Lo mejor, vamos 1, 2, 3, 2 Tu amor cambió toda mi vida Me diste el perdón Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa, una entrevista con Dios En este momento damos lectura a las Escrituras La misma se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 1 al 15 San Juan, capítulo 3, del 1 al 15 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles de que te dije Os es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere y oye su sonido Mas ni sabes de donde viene ni a donde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Respondió Nicodemo y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo Que lo que sabemos hablamos Y lo que hemos visto testificamos Y no recibís nuestro testimonio Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Gloria a Dios Padre Te damos gracias por esta bendición Que nos das en este momento Padre Celestial Que aquelas vidas Señor Y este programa sea de edificación Para las familias Para todos aquellos que están viendo en este momento Bendícelos Padre en el nombre Por eso te dio Jesús de Nazaret Gracias por esta bendición en este día Amén Amén Te digo con ustedes el programa Juventud Para una entrevista con Dios Y para mí un placer y un privilegio Presentarles a ustedes en otros panelistas hoy Mi nombre es Jorge Ramón Dios los bendiga Bendiciones mi nombre es Lina Amén bendiciones mi nombre es Viviana Muy bien hoy tenemos un programa muy interesante Amados hermanos y especial También tenemos la disertación de la palabra del Señor Por la misionera Medina Pero antes vamos a hablar un poco De lo que es la madurez espiritual Hemos venido hablando acerca del tiempo del fin Y de los años Que nadie sabe cuándo es O cuánto faltan Que Cristo viene Pero para ello Viene un poder que ha de engañar la humanidad Un espíritu que la vida le llama el anticristo Pero también Está lo que se llama el espíritu de Dios Y como el Señor dice que en los últimos días Muchos serán engañados Si fuese posible A unos escogidos De acuerdo a Mateo 24 Queremos hablar ahora ¿Quién puede impedir Que la persona o que los creyentes Sean engañados? Engañados De acuerdo a lo que el Señor dice Que si fuese posible los escogidos Deja dicho que no va a ser posible Pero si fuese posible Deja dicho que todos los que no son escogidos Van a ser engañados ¿Entienden bien esa expresión? Si fuese posible Aún los escogidos van a ser engañados Es decir que muchos van a ser engañados Si fuese posible Los escogidos Ahora ¿Por qué los escogidos no van a ser engañados? Es porque van a tener el espíritu santo Y eso es lo que yo quiero que ustedes me hablen Lo que es la madurez del espíritu santo ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta Si tenemos o no el espíritu santo? ¿Por qué Dios nos dio el espíritu santo? Bueno, la palabra de Dios lo dice en Juan Que en Juan 14, 15 dice Si me amáis Guarda mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y él os dará otro consolador Para que esté con vosotros para siempre El espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Así que Y más adelante también lo dice También dice que El espíritu santo Santo es el que nos rearguye Aquí en el 26 En Juan 14, 27 Dice más el consolador El espíritu santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho Así que Él nos dejó el espíritu santo Es disponible para todos aquellos que reciban a Cristo Jesús Como señores salvador Para rearguirnos de pecado y justicia De pecado y justicia Y de verdad Y También como sabemos Si alguien tiene el espíritu santo Porque El fruto El fruto del espíritu Es el amor Si alguien tiene amor Tiene el espíritu santo O sea Si el amor verdadero ¿Qué más? Amén Tenemos también aquí un versículo En 2 Corintios 3, 3, 17 Que dice Porque el Señor es el espíritu Y donde está el espíritu del Señor Ahí hay libertad Cuando está el espíritu En nuestras vidas Hay libertad En la manera de vivir Como nosotros podemos Estar agradando al Señor Nuestro Señor Jesucristo Pero hay algo muy importante Dice Donde hay libertad Hay libertad Que nosotros podemos Confiar Y tener completamente Esa confianza En nuestro Señor Jesucristo Que nos va a libertar De muchas penas Porque cuando nosotros No Yo por lo menos Mi persona No había experimentado Esa relación Con el espíritu santo Había cosas Que realmente En mi ser No podía cambiar Pero cuando vino Transformar completamente Y conocí realmente El poder de Dios Y el espíritu santo Vino a guiarme De una manera Muy especial A ponerme en libertad A ver que las cosas Que anteriormente Yo pensaba Lo que venía Y siendo ya cristiano No era como realmente Como pensaba Pero el espíritu santo Vino a transformarme Y nos da libertad En la mente En el corazón A como tener amor Hacia el prójimo Hacia la familia Hacia todos los que están Alrededor de nosotros Y aún a los hermanos Que en este momento No tienen Esa comunión Con el Señor Es de invitarlos Y tener ese amor Hacia ellos Que conozcan Lo que realmente Es el Señor Que a través De su espíritu santo Nos guía A una manera Tan especial A tener una relación Con nuestro Señor Jesucristo Amén Amén En Juan 16, 13 Nos dice Pero cuando venga El espíritu de verdad Él los guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas que habrán De venir Entonces aquí nos dice Que el tener El espíritu santo Es como La misma palabra Lo dice que es una garantía Para nosotros Y es lo que nos va a ayudar A no ser engañados Es el que Nos va a recordar Si nosotros Escudriñamos Las escrituras Y todo lo que leamos aquí El espíritu santo Es el que nos va a traer A memoria En el momento De X X Circunstancia Va a venir Esa palabra A nuestra mente Y eso es lo que nos va a ayudar A que No seamos engañados Por este espíritu Del anticristo ¿Cómo una persona Puede saber Que tiene el espíritu santo? Bueno Primero tiene que Aceptar al señor Jesús O sea Si no acepta Al señor Jesús No es La misma palabra Lo declara De que no No lo puede recibir Cuando en Juan En Juan 3 Donde estábamos leyendo Que habla Del nuevo nacimiento Este nuevo nacimiento Viene por el espíritu Porque Aceptamos a Cristo Y nacemos de nuevo Porque morimos A la carne Y estamos dispuestos A vivir Por el espíritu De Dios Entonces Si aceptamos A Cristo El espíritu De Dios Viene a morar En nosotros Viene a morar En nuestro corazón Y viene a reformar Todo el corazón Y la mente Así como nuestro hermano Estaba diciendo Y eso es lo que nos va a guiar A otro camino Porque ya Como que Es como ir caminando Por un lugar Y de repente Como que nos Nos cambian El camino Por donde debemos de ir Y el espíritu Es el que nos va diciendo Es por aquí Es por aquí Y aunque vengan Otros caminos Que parezcan fáciles No nos va a dejar No nos va a dejar perder ¿Alguien? Bien Es importante comprender Lo que te han dicho En segundo lugar Tenemos que mirar Que el poder del anticristo Va a tener Control Sobre el mundo Por el pecado Va a ser un mundo De pecado Va a ser un mundo De maldad Va a ser un mundo De corrupción Va a ser un mundo De inmoralidad La gente Va a tener su mente Cauterizada Cuando se dice La mente cauterizada Que no le va a valer nada No le va a caber nada Va a tener una mente Dura Que no importa Ya Creen eso Y eso es Porque va a ser dominado Por unos poderes Demoníacos Como dice En la escritura Por lo tanto El espíritu santo Solamente podrá Convencer A la persona Lo único que podrá No psiquiatría No psicología No consejería Nada podrá convencer Al hombre Vamos a leerlo Vamos al capítulo 16 De San Juan Y cuando él venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio Si Es decir Cuando venga El venga Va a convencer Al mundo De pecado Ahora ¿Por qué de pecado? Sigue el ciclo 8 Y cuando venga Y cuando él venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio Le hace el 7 Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador No vendrá a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y versículo 9 De pecado Por cuanto no creen en mí De justicia Por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido yo juzgado ¿Sí? ¿Quieres decir Que el mundo entero Va a ser dominado ¿Por qué? Por el pecado Y el pecado ¿Por qué? Por Satanás Pues Satanás Que es el príncipe Tiene de este mundo O Satanás O el anticristo Entonces Solamente El Espíritu Santo Va a convencer Entonces Es indispensable Tener El Espíritu Santo Para no ser engañado Para no ser Marcado Por la bestia Es indispensable Tener Pero como yo sé Que lo tengo Vamos a leer Lo que dice la palabra de Dios Le damos a Juan Capítulo 14 Juan 14 Dame los versículos Del 15 al 17 Amén Si me améis Guardad mis mandamientos Y yo os regaré al Padre Y os dará Otro consolador Para que esté Con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora Con vosotros Y está en vosotros Si Entonces Si yo amo a Jesucristo Y yo guardo su mandamiento Automáticamente voy a conocer Al Espíritu Santo Dice ahí Porque va a morar en mí Dios Me va a dar el Espíritu Santo Porque el Hijo Se lo pide Désselo a Ilaya Désselo ahí A Jorge Désselo a Lina Désselo a Viviana Désselo a A José Frank A Verónica A Valeria Désselo al Espíritu Santo Por la razón De que ellos me aman Pero hay otro punto ¿Cómo yo sé Que amo a Jesús? Guardando su mandamiento Guardando su mandamiento ¿Y cuáles son los mandamientos? Le damos Juan 15 12 Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Entonces necesitamos Obligatoriamente Amar a Jesús Segundo Guardar su mandamiento Y él dice Este es mi mandamiento Que nos amemos unos a otros Ahora No con cualquier amor ¿Con qué debemos amarnos? Con el amor de Dios Con el amor de Dios Con el ágape Con el amor verdadero Con el amor eterno Ese amor que nunca cambia Que nunca deja de ser Que nunca muere Ese amor que no miente Que no engaña Que es el amor transparente Con ese amor Es que Dios quiere Que nos amemos nosotros Ahora No como yo quiera amaros a ustedes Dice ahí Repítanse el versículo 12 Para que vean Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado ¿Sí? No como yo quiera amaros a ustedes Es como él me amó Entonces ¿Cómo fue que él me amó? ¿Te ves? Entonces por eso la gente Ahí que dicen que tienen el Espíritu Santo No tienen el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es identificado por el amor Por el amor Porque el fruto Del Espíritu Es el amor Leamos Leamos Gálatas Capítulo 5 Verso 22 Más el fruto del Espíritu Es amor ¿Te ves? Más el fruto del Espíritu ¿De qué? Amor Él da nueve fruto Pero Se industrializa En el amor Más el fruto del Espíritu Es amor Entonces la gente Van a saber Que yo soy de Jesús Que yo soy de Dios Si tengo amor O sea si tengo el Espíritu Santo Leámoslo Juan 13 35 En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvieres amor Los unos con los otros Entonces necesitamos ¿Qué? El Espíritu Santo ¿Se identifica con qué? Por el amor Entonces el mundo Para ser librado De Satanás Del anticristo Para ser convencido Del pecado Necesitan tener El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Jamás va a venir Si yo no acepto a Jesucristo Como ustedes dijeron Si no acepto a Jesucristo Primeramente Y aceptándole ¿Qué? Amándolo a Él Y guardando su mandamiento Esa es la vida Espiritual Y última Otra cita que les voy a dar Para que ustedes desarrollen también Es 2 Corintios 5 17 Amén De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas Entonces ¿Cómo yo sé que tengo El Espíritu Santo? Porque he nacido de nuevo Las cosas viejas Pasaron ¿Todas son hechas? Nuevas Entonces ¿Cómo yo sé que yo he nacido de nuevo? Porque aquí en Estados Unidos Todo el mundo se llama El burn again Todo el mundo se llama Que ha nacido de nuevo Pero en verdad Ha nacido de nuevo Cuando no dan testimonio No tienen el amor No practican el amor de Dios No tienen el Espíritu Santo Entonces no ha nacido de nuevo Esto no es porque uno De mucho Porque hay mucha gente que dan Que son caritativas Dan dinero Dan ropa Dan alimento Y creen que por eso Van a ser salvos No La salvación no es por obra Para que nadie se gloríe La salvación Es por gracia Lo que Cristo Ha hecho En nosotros Por eso dice Romano 8.16 Que el Espíritu Santo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos de Dios ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo Por eso yo sé que tengo El Espíritu Santo Porque él da testimonio ¿Se ve? Así que ¿Da testimonio De ustedes El Espíritu Santo O yo doy el testimonio? El Espíritu Santo Da testimonio de nosotros ¿Verdad que sí? Por eso dice que el testimonio De uno No es que Válido En Juan 8 Dice que el testimonio De uno no es válido El testimonio De dos Si es válido Y los únicos Que pueden decir Que somos Hijos de Dios Es Jesucristo Y el Espíritu Santo Porque Jesucristo Va a decir En el capítulo 25 De Mateo Ven bendito de mi Padre A heredar El reino Preparado para ustedes De la destrucción del mundo Porque tú Me aceptaste Porque tú guardaste Mi mandamiento Eso Y el Espíritu Santo Va a testificar Este ha sido lavado Y convencido del pecado En la sangre de Jesucristo Por eso usted necesita El Espíritu Santo Pero comiendo chuleta Comiendo arroz Y habichuela Papa frita Usted no va a tener El Espíritu Santo Si usted es pastor Si usted es líder Si usted es predicador Y tiene tanto tiempo En la iglesia Examínese a ver Si tiene el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No mora En templo sucio Necesitamos ser lavado Por la sangre de Jesucristo Y la única persona Que nos puede lavar Es Jesucristo En primera de Juan 1.9 Dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y librarnos de toda maldad Una pregunta más Luego entramos en el mensaje Con nuestra hermana Viviana ¿Por qué mucha gente Que están en la iglesia Dicen Que tienen el Espíritu Santo Porque hablan lengua Pero su vida No los repalda ¿Por qué será? Porque eso es lo que Se les ha enseñado Ok Por la misma Sí, por falta de educación Por la ignorancia Por falta de interés Porque Todo esto lo dice La misma palabra de Dios Entonces Si la palabra no lo dice Y nosotros no lo escudriñamos Aunque O sea Si Aunque no nos enseñen Si nosotros leemos aquí Vamos a saber Vamos a tener cuenta De que Pero como no hay interés Tampoco en la iglesia Solamente Lo que el pastor O lo que el predicador Está hablando Es lo único que comemos Pero no vamos A buscar más a fondo De que es lo que de verdad Dice aquí Entonces no hay un interés De parte del pueblo Ok Lamentablemente Ahora en estos En estos días Está Como yo digo La enfermedad que ha venido La pereza Porque muchos estamos En las iglesias El sentarse El estar presente La presencia de uno Y ya eso Pero de lo demás Ya no hay interés O sea Se ha enfriado mucho El pueblo del Señor No quiere escruir la palabra El Señor mismo Nos invita cada día Que si nosotros Estamos faltos de entendimiento Que vayamos a Él Y como podemos ir Escruyendo su palabra Que a Él nos aconseja Él nos dice También nos invita A que nosotros Escruyendo Tengamos Tengamos Esa intimidad A diario con Él No es por un momento Y también tenemos Esa confusión Porque eso Como dicen las hermanos Lamentablemente Han habido también Líderes que están En eso El hablar lenguas El brincar El dar salto Allá para acá Ese es el fuego Ese es el espíritu Mientras la vida Lo que es el testimonio Personal Dice otra cosa Entonces Verdaderamente Muchos Lamentablemente De esa manera Teniendo esa mente De que el hablar lenguas El dar profecía Y todo eso Pero su palabra dice En Corintios 13 Que dice Si no hay amor De nada Seremos como Como un metal Que nada más Resuena y resuena Es lo mismo Nos habla a nosotros Que podemos brincar Podemos hacer todo Pero si no tenemos amor No tenemos nada No tenemos Lo que es el espíritu santo Y dices Acabamos de hablar De que el amor Es el espíritu santo Amén Lo importante Que no quiero Que la audiencia Se confunda Que el hablarle en lengua El lanzar Y todas las cosas Son parte bíblica Y una persona Que tiene el espíritu santo Va a hacer esas cosas Creemos en eso Creemos en hablarle lengua Creemos en todas esas cosas Lo que no aceptamos Es Que confundamos Lo que es la realidad Del espíritu santo En la vida del creyente Y las manifestaciones Del espíritu santo En la vida del creyente La realidad Del espíritu santo Es un cambio Transformado A través De la sangre De jesucristo Si yo he aceptado A jesucristo Si yo guardo Su mandamiento Si yo amo A mi prójimo El espíritu santo Me controla Y me da vida eterna Las manifestaciones Vienen porque yo hago Esa cosa A yo tener a jesucristo El espíritu santo Entonces viene a mi Y se manifiesta En hablar lengua En interpretación de lengua En sanidades En profecías En sabiduría En conocimiento En todas esas cosas Vienen Se llaman manifestaciones Del espíritu Por lo tanto Me dicen ustedes Que están viviendo En el espíritu O están viviendo En la carne Ustedes Nosotros Si ustedes En el espíritu En el espíritu En el espíritu En el espíritu Amén Amén Hay que estar seguros Hermano Porque si Cristo viene Ahora mismo Si no tienen El espíritu No se van a ir Si viene a buscar La iglesia Solamente Los que tienen El espíritu santo Estos son los que Se van a ir Entienden El por qué Es importante Tener el espíritu santo El espíritu santo Es el sello De la garantía De que somos Propiedad De Dios Por eso Necesitamos El espíritu santo ¿Cómo vamos a buscar El espíritu santo? Si oramos Si escudriñamos Las sagradas escrituras Si guardamos Los mandamientos Del señor Si vive una vida De acuerdo A como dice Dios El espíritu santo Nos guía En este momento Entramos de lleno Al mensaje De la palabra de Dios En labios De la misionera Medina Padre en el nombre De Jesús Presento a tu sierva Gracias a Dios Por cada hermana Cada hermanos Cada fiel audiencia Señor Que puede ver Tu palabra Escuchar De que la importancia Del espíritu santo O Dios Es una responsabilidad De cada uno En la vida Señor Vivir Y guardar Tus mandamientos Guardar Tus palabras Ayúdanos A guardarla Pero ahora Te presento A tu sierva Para que la usen En el mensaje Dale sabiduría Y entendimiento Señor Dale libertad Y gracias En el nombre De Jesús Amén La palabra del Señor Está en Romanos 828 En adelante Y Yo le puse Por nombre La pequeña reflexión Que voy a dar Que todas las cosas Nos ayudan para bien La palabra de Dios Dice así En Romanos 828 En adelante Y sabemos Que los que Que los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Porque a los que Antes conoció También a estos Los predestinó Para que fuesen Hechos conforme A la imagen De su Hijo Para que Él sea El primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó ¿Qué pues diremos A esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó Ni a su propio Hijo Sino que Lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él Todas las cosas? ¿Quién nos acusará ¿Quién acusará A los escogidos De Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que Se condenará? Cristo es el que murió Más aún El que también resucitó El que además está A la diestra de Dios El que también Intercede por nosotros ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Bueno para que todas Estas cosas sucedan En la vida del creyente Tiene que tener El sello del Espíritu Santo Para que esta palabra Se pueda Se pueda cumplir Pero El versículo 28 Dice de que A los que aman a Dios Y que es Los que aman a Dios Son los que guardan Los mandamientos Porque muchas veces Damos el versículo A muchas personas Que están pasando Por tribulaciones A cualquier persona Y no todos Son llamados O sea todos son llamados A venir a Dios Pero no todos son Tan específicamente escogidos Porque no todos Permanecen en el camino De Dios Entonces aquellos Que permanecen En el camino de Dios Que guardan Los mandamientos De Dios Son los que Son A esos son los que Todas las cosas Les ayudan para bien Las tribulaciones Las luchas Las pruebas En cualquier situación En cualquier situación Que uno se encuentre Como siervo De Dios Como creyente De Dios Esas son A los que Todas las cosas Las ayudan para bien Como por ejemplo A los que Muchas veces Uno pasa por situaciones Incómodas O a veces Dios nos permite Transcurrir Por Por procesos Que son incómodos Y se nos olvida Que Dios también A todos sus siervos De los que Él habla En la Biblia Los que nos dejó Como ejemplo Todos ellos Fueron probados Por ejemplo David Fue escogido Desde muy joven Para ser rey Pero Mientras que Él fue escogido Había otro rey Que era Saúl Y a David Le tocó esperar Un proceso Muy largo Y el mismo Saúl Que era el rey Durante ese tiempo En Israel Lo persiguió Y David Sufrió mucho Pero en ese tiempo Mientras que Saúl era rey Todavía Y ya Dios Lo había desechado Pero David No podía tomar El puesto De Saúl Porque Dios No se contradice Dios había permitido Que Saúl fuese rey En ese tiempo David fue Hubo un proceso En ese tiempo David fue Preparado por Dios Dios lo entrenó Dios le dio firmeza Le dio autoridad Y David sufrió mucho Porque él siempre corría David siempre iba huyendo De Saúl David siempre se estaba Escondiendo de él O siempre estaba huyéndole Porque él siempre Saúl lo quería matar Saúl quería deshacerse de él Pero era porque Ya él había sido rey Entonces David pasó por muchas Tribulaciones Y muchas Cosas difíciles Pero todas esas cosas Le ayudaron para ser Un mejor rey Cuando ya Cuando ya Dios Le permitió tomar El puesto Pasaron aproximadamente 20 años Desde cuando David fue escogido Por rey Fue ungido Por el profeta Samuel A cuando El rey A cuando Él en realidad Tomó el puesto Delante de todo el pueblo Cuando fue Cuando fue Puesto Así pues Ungido delante De todo el pueblo Pasó mucho tiempo Pero entonces En todo ese tiempo David no se desanimó Sino que antes Le pedía a Dios Y se sometía a Dios Y fue Y fue utilizado Todas esas Situaciones difíciles Fueron utilizadas Para bien de él Para crecimiento espiritual Es igual con nosotros En este tiempo Que Dios nos permite Pasar por muchos Por muchas Tribulaciones Por muchas pruebas Por muchas cosas Pero es para Prepararnos Para cuando Lleguemos Delante de la presencia De él Estemos más firmes Y aun cuando Él nos entregue Lo que nos vaya A entregar A las personas El ministerio Lo que sea Que podamos Cumplirle Y ser más responsables También dice Que Que quien se podrá Levantar contra nosotros Si Dios está con nosotros Y Muchas veces Como nosotros Vemos pequeño Pensamos que tenemos Un Dios pequeño Y en realidad Dios es Muy grande La palabra de Dios Describe a Dios Como la Biblia Lo describe Como un Dios Omnipotente Omnipresente Y omnisciente Un Dios que Está en todos lugares Un Dios que Sabe todo Que conoce todo Que ve todo Que no se le escapa Absolutamente nada Y Y como nosotros No tenemos La suficiente fe Para ver Para ver Para ver a Dios En todas las cosas Nos desanimamos Pero nuevamente Tenemos que tener presente Que todas las cosas Nos ayudan para bien A los que aman a Dios O sea A los que guardan Los mandamientos No a todo mundo Las cosas Les ayudan para bien Porque no todo mundo Llega a la madurez espiritual De mirar a su pasado Y ver Que eso Por lo que pasó El trampolín O las dificultades O el desierto Como nosotros llamamos Pruebas El desierto Estuvo en una mesa Estuvo en una mesa Sentado con Jesús Y llegó a ser Más excelente discípulo Que los otros discípulos Que estuvieron Con el mismo Jesús Sentado O sea Que compartieron Personalmente con Jesús Y Pero él pasó Por muchas Por muchas tribulaciones Que era sobre todo Los judíos Los que se ponían Nosotros estamos Así que eso Son una de las cosas Por las que Que en la vida de Pablo Aún todas las cosas Le ayudaron para bien Yo pienso que en parte Por eso es que él escribía Esto Que todas las cosas Porque aunque él estaba preso Él no estaba preso Él estaba preso Literalmente En el sentido De que no podía salir Caminar y predicar El evangelio Pero él Donde estaba en esa cárcel Él predicaba A los que estaban ahí Entonces los que estaban ahí Se convertían Salían y compartían A otras personas Así debe ser nuestra vida Ahora Si nosotros estamos presos Digamos No literalmente Pero en un trabajo Que no queremos estar Que no nos pagan bien O en una iglesia Que estamos incómodos Debemos de aprovechar Esa ocasión Para compartirles a otros Y que vean Nuestro testimonio Y que ahí Los pocos Que estamos Si alguien lo poco Le somos fiel a Dios En lo mucho Cuanto más Dios No nos va a ayudar Entonces Comparado a nuestra vida Ahora Debemos de apreciar Todo lo que nos sucede Si tenemos Pablo dice Pablo dice también Que cuando tenía mucho Él estaba contento Y cuando tenía poco También estaba contento Cuando tenía abundancia Él estaba bien Y cuando tenía escasez También Así debemos de estar nosotros Que cuando todas Esas cosas sucedan Nosotros estemos dispuestos Disponibles Y que nuestra relación Con Dios No cambie Que nuestra relación Con Dios No la afecte nada Porque dice Que nos podrá separar De Dios Si pecamos Tenemos un abogado No estoy diciendo Que debemos Que es bien pecar Pero que si pecamos Y le fallamos a Dios Que tenemos alguien Que nos justifica Que es Cristo Jesús Que si tenemos necesidades Y escaseces Que tenemos a alguien Que lo tiene todo Que es el dueño del mundo De todo Y dice también su palabra Que él viste las aves De los cielos Mejor que como vestía El rey Salomón Que él provee todo Que quien alimenta Esas aves Si no es el mismo Cuanto más nosotros Que somos sus hijos Y no nos va a dar Todas las cosas Entonces No nos debemos De preocupar Por nada de eso Y los afanes De este mundo Ahora nos llevan A preocupar de eso Pero no nos debe Nada de eso Nos debe sacar Del amor de Dios Un verdadero siervo de Dios Una persona Que tiene el Espíritu Santo Sabe Que cuando ya está En el camino del Señor Cuando ya conoce Cuando ya prueba La verdad Nunca quiere volver atrás Aunque la situación De uno sea muy difícil Aunque sea muy estrecha Aunque el agua Ya pase más del cuello Como se dice allá afuera Aunque estemos pasando Por desiertos Y tengamos mucha sed Y no veamos el agua Y no veamos la salida Un verdadero siervo de Dios Sabe que debe permanecer ahí Porque allá afuera En el mundo Es peor la vida Yo veo Yo veo Yo veo Que permanecer En el camino Que nos lleva a la salvación Es estrecho Y es difícil Pero vivir allá En ese que es amplio Que nos lleva a la perdición Es terrible Es terrible Porque yo no quiero Nunca volver a regresar A ese mundo Y una persona Que de verdad Conozca a Dios Y que de verdad Le ama Y sabe que debe Permanecer ahí Porque allá afuera Es peor Y porque Dios merece La gloria La honra El honor Dios merece Toda nuestra alabanza Merece que todos Nuestros pensamientos Sean para Él Merece que todo nuestro ser Sea para Él Para alabarlo a Él Y si amamos a Dios Con todo nuestro corazón Y si tenemos ese deseo Y si constantemente Pensamos en Él Y si constantemente Le adoramos Y le damos gracias Por todas las cosas Que nos suceden Él se agrada de eso Y eso es lo que nos ayuda A ver todo positivamente Yo sé que a veces Es difícil ver las cosas Positivamente Pero yo tengo algo Yo sé algo Y es que Si Dios me escogió Si Dios me llamó Si Dios me perdonó Me justificó Jesús fue el que me justificó Si Jesús hizo todas Esas cosas por mí Entonces Ahí está mi salvación Porque voy a descuidarla Porque voy a Porque voy a A regresar a otro lugar Donde A regresar al pasado Regresar atrás O salirme del camino Por situaciones A ninguno de los Yo no he visto aquí En la palabra Yo no he visto A ningún siervo de Dios Que haya vivido Una vida Perfecta En el sentido De que no haya tenido Situaciones difíciles De que no De que haya sufrido persecución Todos ellos Sufrieron persecuciones Todos ellos Tuvieron necesidades Todos ellos Tuvieron sufrimiento Todos ellos Tuvieron Eh Problemas No hay ninguno Que no Que no haya tenido Situaciones difíciles Y Pero todos Alcanzaron La plenitud De De que cuando Marcharon Marcharon en paz con Dios Y que fueron Y que Y que llegan Llegan a la vida eterna Eso es Nuestro destino O sea Nuestro destino final En este camino Que Dios nos permite Tener aquí en la tierra Es que Nos preparemos Para cuando estemos En una eternidad con Dios Podamos estar Alabarle allá Y que en ese Caminar En ese proceso Mientras que llegamos Al final destino Que es la vida eterna Podamos compartir A los demás Del amor que Dios nos da Y compartir De que hay un Cristo Que salva Que vino Que murió Que es el único puente Para ir al Padre Que es el único camino Para que Nos reconciliemos Con el Padre Y lo último Que quiero decir Es que ¿Quién nos podrá Separar del amor De Cristo? Si tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Que nada Nos puede separar Del amor de Dios Este mundo Nos puede arrancar Todo Lo material Nuestras casas Nuestro trabajo Nuestros hijos Las personas que más queremos Lo que más Lo material Nos pueden quitar Absolutamente todo Pero ¿Quién nos puede arrancar Del corazón de Dios? Nadie Porque Una cosa que yo le admiro A Dios Es que Nadie puede Ir a decirle a Dios Quejas de nosotros O pueden ir a decirle Pero nadie va a hacer cambiar El pensamiento de Dios Porque Dios conoce Nuestros corazones Y nadie escudriña el corazón Como Dios lo escudriña Así que Esa es una de las cosas Que yo mal le admiro a Dios Es de que Nadie tiene que ir a decirle Nada a Dios De nosotros Nadie le da consejo A Dios de nada La palabra de Dios Dice en Isaías Que Él no recibe O sea que Nadie Nadie le ha aconsejado A Dios nada Nadie le ha sugerido nada Porque a Dios Nadie tiene que sugerirle nada Porque así es de grande Dios Porque él tiene un hijo Que Él no tuvo que pedirle A nadie más Que viniera a salvar su pueblo Ni que Ni tuvo que ir a buscar A otras partes Para que Ni tuvo que ir a hacer Un puente diferente Para nosotros Para nosotros Reconciliarnos con él Para nosotros regresar a él Para Para que pudiésemos Unirnos a él Nuevamente Porque nosotros nos separamos De él a causa del pecado Pero Él mismo Utilizó Su mismo hijo Jesucristo Para que nosotros Puésemos Salvos Y volviésemos a él Así que Dios No tiene que ir Absolutamente A ninguna parte Y que si Dios Dios nos permite Cosas difíciles Es para que podamos Ser más pacientes Buscarle más a él Apecarnos Apecarnos 4 y 5 Que dice así Deleítate A sí mismo En Jehová Y él Te concederá Las peticiones Las peticiones De tu corazón Encomienda Jehová Tu camino Confía en él Y él hará Así que Deleítate En Jehová Quiere decir Dale la alabanza Dale la honra Dale la gloria O sea que él sea parte Que él sea nuestro centro Que nada más sea el centro De nuestra vida Sino él ya En las demás cosas Él las va a ir añadiendo Encomienda tu camino Yo pienso que eso es Contar con Dios Para todo Que lo que hagamos Dios sea partícipe De esas cosas Y pues eso es lo que yo quería Compartir hoy con ustedes De que Todas las cosas Nos deben de ayudar Para bien Para hacer como una pequeña Conclusión de lo que dije Que todas las cosas Nos deben de ayudar Para bien Que si Que ser siervos de Dios No quiere decir Que es padre de sufrir Ni que Nuestro camino Nuestro camino O sea que cuando emprendemos Cuando hacemos Ese primer día Que hacemos el pacto Con Dios Y que recibimos a Jesús Como nuestro Señor y Salvador Y iniciamos un camino En el que vivimos Una vida nueva Como dice ahí En 2 Corintios 7.17 Que 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 a los que están en Dios Eh O sea que nosotros Somos nuevas criaturas En En Cristo Jesús Y que todo lo viejo ya pasó Y que ya ahora somos nuevos Desde ese momento Que empezamos Esa Esa trayectoria No es O sea no es que Es No vamos a sufrir Ni que vamos a pasar dificultades Sino que es que Lo que ya va a acontecer Va a ser para bien De nuestra vida Eso es lo que quiere decir Ese versículo De Romanos 8.28 De que todas las cosas Después de que hagamos Ese pacto con Dios Todas las cosas Dios nos garantiza Que todas las cosas Nos ayudan para bien Amén Amén Gloria a Dios Bien queridos hermanos Y Trevidente A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Todas las cosas Para apoyar Lo que acaba de decir Nuestra hermana Misionera Mire bien Que en 1 Corintios 10 Vamos a leerlo 1 Corintios 10 Versículo 13 Otro busca El Salmo 34 Versos 7 Y 19 Ah que dice 1 Corintios 10 10 que 10 13 No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que podéis resistir Si no quedará También juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Es decir que Dios Le da a usted La gracia El poder Y la autoridad Si te lo ama Pero mire lo que dice allí El Salmo 34 Versos 7 Y verso 19 El ángel de Jehová Campa alrededor De los que le temen Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Le libera Jehová 3 Todos aquellos que aman a Dios Se convierten en justo Y en ser justo Entonces Las aflicciones Obran para bien Que es lo que está diciendo Nuestra hermana Obran para bien Todo lo que le pase a usted Es para bien No es negativo En otra palabra Lo que ella está diciendo Es que no vea nada negativo Que todo lo que tiene que ver Es positivo Que si se rompió un pie Dele gracias a Dios Por ese pie que se rompió Porque él sabe El por qué Bien Si usted No puede salir Por algo sabe Que no puede salir O sea que no importa Lo que le pase Aunque usted lo vea negativo No es negativo Porque usted Es hijo de Dios Y Satanás No puede tocarlo Y la última cita Para apoyar Nuestra hermana de mensaje Está en Colosenses Capítulo 3 Del 1 al 4 Nuestra vida Está escondida En Dios Por eso Que todas las cosas Obran para bien Porque estamos escondidos En el Señor 3 del 1 al 4 Que dice Si pues habéis Resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Poner la mirada En las cosas de arriba No en las de la tierra Porque Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo en Dios Quiere eso decir Que ya el mundo No puede a nosotros Controlarnos Desesperarnos Angustiarnos Hacernos daño Porque nuestra vida Está escondida En Dios Y no es esta Que estamos viviendo Porque estamos a morir No Está hablando de esa vida eterna Esa es Que no importa lo que suceda Ya Cristo nos compró Y dice Él Que aunque estemos muertos Vamos a resucitar Padre gracias Te damos en el nombre de Jesús Por tu sierva Gracias por la sabiduría En traer Consejo De tu palabra Ayúdanos Dios A estar consciente Y seguro Que todas las cosas Obran para bien A los que conforme A tu propósito Son llamados Ayúdanos a entender Que nuestra vida Está escondida en ti Ayúdanos a entender Señor Que todas las aflicciones Tú o Dios Nos libra de ellas Ayúdanos a entender Dios Que el ángel tuyo Acampa a nuestro alrededor Y nos defiende Gracias oh Dios Por ella Bendísela Y siga usando Para la gloria Y la honra De tu nombre Bendísela Que la audiencia Que puedan entender Que todas las cosas Que obran Conforme a tu voluntad Serán para bien Para ellos Que nada Lo vean negativo Especialmente Teniendo a Cristo Como su Señor De su vida En el nombre De Jesús Amén Bien Quisiera hacer una pregunta A cada uno de ustedes En que otras palabras Ya estamos terminando Ya Durante el tiempo Que ustedes tienen En las cosas del Señor Sirviéndole al Señor ¿Han tenido dificultades? ¿Han tenido problemas? Sí Todos los días ¿Eh? ¿Y han vencido? No Sí Han vencido Si han vencido Entonces ¿Qué le está diciendo? Eso Que Dios Está con nosotros Que Dios Está con ustedes Y si Dios Está con ustedes Viviana Nadie Puede con nosotros Es decir Que todas las cosas Obran para bien Nadie puede ¿Qué pueden ustedes Se le encapsular Solamente? Sobre la importancia Del Espíritu Santo A nuestra fiel audiencia Que se deje guiar Por el poder Del Espíritu Santo Porque es algo maravilloso Enseña Las maravillas Los tesoros maravillosos Que tiene Dios Para nosotros Si seguimos el mandamiento Estamos en el mandamiento Y seguir buscando La presencia de Dios Porque es algo especial De Dios Televidentes Porque estar en la familia De Dios Es algo lindo Hay una paz Que realmente La palabra lo dice Que no la paz Que da al mundo Sino la paz Que nos da Nuestro Señor Y sentimos Una libertad Tan grande Que solo Dios Nos la da Amén 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 Bueno La palabra dice Que el Espíritu Santo Es un sello Es un sello Que se le da A todos aquellos Que han creído Y que siguen Los mandamientos Del Señor Entonces La importancia Que hay Es que sin este sello No podemos ser salvos Sin este sello No podemos entrar Es como Es como un certificado Que nos va a permitir Entrar al cielo Y disfrutar De todas las cosas Que habla Que nos habló el Señor Y que habla Su palabra Entonces La importancia Es de que Si no lo tenemos Nos vamos a quedar aquí O nos podemos ir A una muerte eterna Y De que lo debemos De buscar con ansias Lo debemos de buscar Mucho más De lo que buscamos Cualquier cosa Que hay aquí En este mundo Todo lo que hay Aquí en este mundo Se va a acabar Menos el Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo De Dios Es eterno Dios es eterno Dios va a permanecer Para siempre Entonces ¿Por qué Enfocarnos En algo que Va a perecer? No sabemos cuándo Puede ser hoy Puede ser mañana O puede ser dentro De cien años Pero se va a acabar Entonces La importancia Es estar Estar Buscarlo Como con esas ansias Como cuando Una persona Está Enamorada Que busca A su enamorado En todo tiempo De día De mañana De noche Que no come Que no duerme Así Debemos de buscar El Espíritu Santo De Dios Amén Bueno Jesús Cuando Le hablaba A sus discípulos De que iba a partir Sus discípulos Se ponían tristes Porque él Se iba a ir Y Jesús les dijo Pero no se pongan tristes Porque después de mí Viene alguien Yo no los voy a dejar huérfanos Ustedes van a Yo voy a regresar Por ustedes Pero mientras que yo Regreso por ustedes Yo voy a dejar a alguien Para que Esté con ustedes Y no los deje Desviar Ni Y como Dios Sabía también Dios sabía Lo débiles Que somos nosotros Y las muchas cosas En las que Las que hay Alrededor de nosotros Así que Él Sabía que necesitábamos Que aunque Jesús Iber Que necesitábamos Algo más Y ese algo más Es el Espíritu Santo Es el mismo Dios En espíritu No lo vemos Pero lo sentimos Y Él es el que nos guía A la verdad Como dice ahí Nos reargulle De juicio De justicia Y sin Él ¿Por qué lo necesitamos? Porque sin Él Entonces Eso quiere decir Que nos vamos a perder Que no vamos a tener Esa voz No vamos a sentir Eso que nos va a decir ¿Quién hiciste mal? O no vamos a sentir Aquello que nos va a decir Ora por esto Dice que el Espíritu Intercede por nosotros También Entonces ¿Quién va a interceder Por nosotros Si el Espíritu Santo No está? O sea Jesús no es tu intercedor Yo no quiero confundir A las personas con eso Pero también dice Que intercede Por nosotros Con gemidos Sí Entonces Si no tenemos el Espíritu Santo No somos nada Porque el Espíritu Santo Es el mismo Dios Así que Es muy importante Porque eso es lo que nos distingue De eso es lo que O sea Somos Es como dice Juntos Pero no revueltos O sea Estamos todos juntos Pero no estamos revueltos Porque Porque nosotros somos Diferentes Porque tenemos De Romanos Es importante Ese versículo Romanos 8 2 Amén Porque la ley del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley del pecado Y de la muerte Quiere decir Que el Espíritu Santo Produce la vida Cuando el Espíritu Se sale de la persona La persona está muerta Está muerta Entonces Él me libra ¿De qué? De la ley del pecado Y de la muerte Entonces es importante Tener el Espíritu Santo Es importante Porque me va a librar De la muerte Otro punto esencial Mire porque El versículo 1 De ese capítulo 8 Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al Espíritu ¿Te ves? Al yo estar En el Espíritu No voy a tener condenación Es el otro punto El por qué es importante Tener el Espíritu Santo Por la razón De que No me va a dejar Vivir en la carne Si no me va a vivir En el Espíritu Que es lo que agrada A Dios En segundo lugar Porque no voy a ser condenado Y en tercer lugar Porque ya no voy a vivir yo Sino que todo lo que voy a hacer Va a ser a través del Espíritu Leamos lo que dice Galatas 5.25 Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Si Si vivimos por el Espíritu Andemos Es decir que nos va a guiar Nos va a dar vida Para que nosotros Podemos caminar Andar significa Que Él me va a dirigir Para que yo no tropiece Que si alguien Me está acechando Para hacerme daño El evento Me va a adeviar De ese lugar Vivir por el Espíritu Es Que Si va a haber Un accidente Él me va a librar De esas cosas Que aunque haya el accidente Yo no voy a morir Porque Él es el dador De la vida O sea que es muy importante Tener el Espíritu Santo Vivimos en tiempos difíciles En tiempos peligrosos Necesitamos a alguien Que nos acaricie Necesitamos a alguien Que nos consuele En los momentos de angustia De desesperación De dolor Necesitamos a alguien Que nos dé un abracito ¿Me entiende? Si hablamos acerca de la familia Hay deterioro familiar Terriblemente Y solamente Quien puede traer aquí La edificación de la familia ¿Quién es? El Espíritu Santo Cada hogar Necesita el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Trae la paz Es el dador del gozo Es el dador de la alegría Y sin Él Nada podemos hacer Por eso fue que el Señor Lo mandó Como decía ahorita Viviana No lo dejo huérfano Sino que le enviaré Otro consolador Para que esté con ustedes Para siempre Al Espíritu Santo Es más Leamos esa otra cita Lo que dice Juan 16.33 Juan 16.33 Estas cosas He hablado Para que me tengáis paz En el mundo tendré esa aflicción Pero confía Yo he vencido al mundo ¿Sí? ¿Cómo venció Cristo al mundo? Por medio del Espíritu Santo Punto Entonces En el mundo tendré que Aflicción ¿Pero qué dice? Confíe Porque yo he vencido al mundo Entonces ¿Por qué Él venció al mundo? Por el Espíritu Santo Entonces nosotros ¿Por quién vamos a vencer también? Por el Espíritu Santo Vale la pena Tener el Espíritu Santo Recuerde El Espíritu Santo No mora en templo sucio El templo Es usted Y soy yo Y solo se lava Con la sangre de Jesucristo Ahora ¿Cuándo se va a lavar? Leámoslo En Hechos Hechos Vamos a ver lo que dice Pedro Allí en el capítulo 3 Versículo 19 Amén Así que Arrepentidos y convertidos Para que sean Borrados vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempo de refrigerio ¿Te ves? Esa palabra Tiempo de refrigerio Significa Ser al Espíritu Santo ¿Entiendes? O sea Gozo Alegría Movimiento Paz Tranquilidad Pero primero ¿Tengo que? Dice ahí Arrepentirme Y segundo ¿Qué? Convertirme ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento Es pesar Es dolor Es reconocer Que es todo el mal Cuando yo reconozco Que necesito a alguien Que me lave Que me perdone A alguien Que es mayor que yo Que yo mismo No puedo salvarme Que yo no soy Autosuficiente Yo reconozco esas cosas Entonces Me arrepiento ¿Sí? Ya ¿Por qué lo hice? Un reconocimiento De que lo hice mal Y el segundo ¿Qué? Me convierto No lo vuelvo a hacer No vuelvo a hacerlo O sea Me aparto ¿Eh? Esto es lo que se llama Un verdadero arrepentimiento Cuando yo reconozco Que he hecho mal Cuando yo lo confieso Y me aparto Esa cita ¿Qué dice? Proverbio 28 13 Confiese Confiesa Confiesa Y se aparta De él Alcanzará misericordia Son los dos puntos Número uno Confesar Y número dos Apartarme Eso es Arrepentirme Y convertirme La conversión Es cuando yo Dejo de hacer Lo que hacía mal Conversé De que ya no vuelvo Que soy transformado Que soy regenerado Eso es lo que significa Entiende Convertir Conversión Ya morí A la carne Ya la carne No tiene poder Sobre mí El pecado Ya no puede dominarme Porque quien me guía Ahora es el Espíritu Santo Esa es conversión Muchas de estas También no se han convertido Se han arrepentido Pero no están convertidos ¿Ves? Mucha gente reconoce Que han hecho mal Pero convertirse En una transformación Y es lo que dice Segunda de Corintios 5.17 De modo Que si alguno Está en Cristo Es una nueva Vacatura ¿Qué está diciendo ahí? Conversión Conversión Me convertí Me moví de aquí Para allá Estaba aquí Ya yo no vivo ahí Ahora vivo aquí Conversión Ya Era carnal Ahora soy espiritual Jaba Soy espiritual ahora Y terminamos con esta cita ¿Entiende? Primera de Corintios Capítulo 2 Versos 15 y 16 Ya he sido transformado Ya tengo la mente de Cristo Ya todo lo que vivo Es a través de De la espiritualidad 2.16 15 y 16 De capítulo 2 En cambio el espiritual Juzga todas las cosas Pero Él no es juzgado de nadie Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más vosotros tenemos La mente de Cristo ¿Sí? Si tenemos la mente de Cristo Es porque somos espiritual Una mente carnal No tiene la mente de Cristo Una persona que habla mal De su prójimo Que lo bochincha Que critica Que miente No tiene la mente de Cristo Porque todo lo que dice Es basado ¿A qué? Al engaño A la maldad Pero una persona que tiene La mente de Cristo Todo lo que dice Conforme al Espíritu Santo Quien le guía Quien le dice que va a hablar Que lo que le va a convenir Es el Espíritu de Dios Señor gracias En el nombre de Jesús Por tu palabra Gracias porque Todas las cosas Oran para bien A los que conforme A tu propósito Son llamados Ayúdanos a andarte En el Espíritu Señor A ser guiado Por el poder De tu Santo Espíritu A vivir en santidad A reconocer nuestra condición Confesar nuestro pecado Apartarnos de ellos Y vivir Por tu Espíritu En el nombre de Jesús Amén Mira aquí otra pantalla Otro teléfono De edición Escríbanos Estamos para servirles Mientras los hermanos Se despiden de ustedes Yo lo bendiga a cada uno Amén Que la paz de Dios Este con ustedes Amén Muchas bendiciones Bendiciones Nos veremos la próxima semana Si Cristo no ha venido Pero lo esperamos muy pronto Escuchen esta bien melodía Y hasta pronto Con la ayuda del Señor Porque no hay nadie Como tu Señor Tú eres lo mejor Vamos Puntas Tres Vamos Tu amor Cambió toda mi vida Me diste el perdón Jesús Sanaste mis heridas Tu poder me salvó Quiero intrigarme hoy Prendirme entero a ti Quiero dar lo mejor En que yo soy feliz No hay nadie como tú ¿Quién te comparará? Tú reinas por la eternidad Que eres lo mejor Harto y sobrevivir